Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video de ecuaciones diferenciales. Ahora ya comenzamos cómo resolver ecuaciones lineales de primer grado que sean del tipo diferencial. Vamos a ver el método de solución de una ecuación lineal. Tenemos para esto nuestra siguiente ecuación y lo primero que tenemos que saber es reconocer el modelo matemático de dicha ecuación. El modelo matemático es el siguiente diferencial de y con respecto de x más p de x de una función de y igual a una función f de x. Este va a ser el modelo a reconocer. Nos podemos darnos cuenta que es exactamente igual a una de nuestras ecuaciones que tenemos aquí porque ¿qué pasa si esta x o si toda la ecuación la dividimos sobre x? Si toda la ecuación la dividimos entre x para no alterar la matemática en la misma llegaríamos a lo siguiente. Nuestra ecuación transformada sería x con x que se anulan me quedaría diferencial de y con respecto a x menos 4 acá sería entonces y sobre x como tal la función me quedaría así. Esto sería igual a x sexta entre x me quedaría x quinta exponencial a la f de x. Y vemos que ahora sí la ecuación ya se puede ver de esta manera. Diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y igual a f de x. De hecho esto lo podemos arreglar así para que quede 4 sobre x por y. Ahí está. Y ahora sí tenemos ya exactamente igual nuestra forma de ver donde podemos reconocer aquí que px p de x esto es igual a menos 4 sobre x. Para lo cual lo que tenemos que hacer es multiplicar todo por el factor integrante es decir toda la ecuación vamos a multiplicar por el factor integrante este que vemos aquí p de x diferencial x. El factor integrante exponencial a la integral p de x necesitamos meter lo que es p de x que es menos 4 sobre x por lo tanto menos 4 sobre x diferencial de x. Esto sabemos que lo podemos reagrupar hay que despejar la integral nos quedaría así y obviamente el resultado de esto pues es la exponencial a la menos 4 por el logaritmo natural de la x y entonces nos damos cuenta que el menos 4 está prácticamente ahí multiplicando junto con la exponencial vemos que de esa manera ahí lo que tenemos es simplemente que utilizar alguna propiedad de los diferenciales bueno de los logaritmos para poder ver a cuánto equivale esta situación en este caso pues nos damos cuenta que el menos 4 que está aquí que es en el cual donde había quedado ahí la podemos hacer lo siguiente pues ya que el menos 4 que vemos aquí tiene la propiedad de la potencia en base al logaritmo el menos 4 puede pasar aquí a la potencia de la x ya que eso me permite los logaritmos y ahora sí podemos cancelar exponencial con logaritmo y ver que el resultado del factor integrante exponencial a la p de x de x el resultado es simplemente x a la menos 4 y esa x a la menos 4 es el término por el que vamos a multiplicar toda la función toda la ecuación mejor dicho entonces vamos a multiplicar todo por el factor integrante resultante que es x a la menos 4 ok así lo hacemos me quedaría x a la menos 4 diferencial de y con respecto de x menos x a la menos 4 por todo esto me quedaría 4 x a la menos 4 y menos 1 me quedaría a la menos 5 si multiplicamos así lo podemos ver menos 4 bueno menos 4 está arriba y luego una y y luego esto sería x a la menos 4 por x a la quinta los exponentes se suman algebraicamente me quedaría x simplemente exponencial a la x de esta manera ahora lo que podemos ver es lo siguiente el método me permite simplificar teniendo aquí la derivada con respecto a x de la función siguiente vemos que aquí tenemos la derivada de y mientras que acá tenemos a y es decir acá es la función esta de aquí y acá tengo su derivada mientras que de este lado acá tengo la función esta y acá tengo su derivada por lo tanto las dos que están enmarcadas son las funciones que en regla de producto me permiten obtener todo esto prácticamente las dos funciones que están aquí recordemos que la regla de producto cumple esta situación yo tengo estas dos funciones y quiero derivarlas entonces aplico la primera por la derivada de la segunda ahí está más la derivada de la primera ahora que es esto por la segunda que es esto que tenemos aquí y de tal manera que podemos esto simplificarlo y que quede así y esto me queda igual a x e a la x lo que tenemos ahora es simplemente ya de un lado una separación del otro lado y podemos rápidamente hacer la integral con lo cual la integral con la derivada se va a cancelar me va a quedar esto y de este lado si hay que integrar de manera correcta x e a la x entonces vamos a hacer esa integración de este lado de este lado se anulan entonces me quedaría x a la menos 4 por y igual a y hay que hacer la integral como es una integral en este caso una diferencial de x como es una integral por partes recordamos que lo que vamos a hacer aquí u es x y diferencial v sería e a la x diferencial x derivada de u sería diferencial x simplemente y la función v pues queda igual puesto que la integral se queda exactamente igual entonces aplicamos nuestra regla recordamos que para poder integrar esto la regla es u por b u por b que es x e a la x menos la integral de v por el diferencial de u que sería siendo e a la x diferencial x e a la x diferencial x y esto bueno pues ya podemos verlo muy fácil puesto que esto sale exactamente igual de esta manera tenemos ya y puedo despejar la función y x e a la x menos e a la x en este caso sobre x a la menos 4 que pasaría dividiendo sabemos que la podemos pasar en la parte de arriba como positivo y multiplicando a lo de arriba entonces x a la cuarta que multiplica me quedaría x quinta exponencial a la x menos x cuarta exponencial a la x e incluso se puede factorizar la función el factor común es x cuarta e a la x que multiplica a x menos 1 y tengo ya la solución la función de la ecuación lineal de esta manera es como resolvemos este tipo de casos vayan aprendiendo los pasos iremos viendo más vídeos alístense con más vídeos para que puedan ir perfeccionando el método no olviden suscribirse a nuestro canal de profesor particular compartir el vídeo por las redes sociales y regalarnos un like e y y y y y y